¿Qué te parece, Tiana? Al principio, de hecho, en los estudios no incluyeron personas embarazadas y entonces de los datos que se disponía eran aquellas personas que se habían quedado embarazadas de forma inadvertida durante la vacunación, que fueran profesionales de primera línea, los grupos a los cuales se les recomendaba vacunación, lo primero fue en esos estudios que personas se quedaron embarazadas de forma inadvertida, eso por un lado, ahí la muestra era muy pequeñita. Y después, en cuanto se abrió la vacunación a la población general, que en la gran mayoría de países eran personas en riesgo, porque eran profesionales sanitarios, ahí ya en algunos países se ofreció también directamente a personas embarazadas, profesionales que estaban trabajando a primera línea con COVID. Y ahí se abrió un registro de esas personas. Se está hablando en Estados Unidos, han recogido más de 100.000 mujeres embarazadas, recibieron vacuna y de ahí han sacado muestras un poquito más pequeñas, han hecho seguimientos más exhaustivos de miles de mujeres, ya casi más de 5.000 están en esos registros mirando a ver qué es lo que pasaba. Ya en los estudios no se vieron diferencias en los resultados en salud, ni para la madre ni para el feto, lo que sería en adversos, a nivel de riesgo de vacunas. Y en ese registro también se está registrando esto mismo, es decir, que no hay ni complicaciones del embarazo, ni complicaciones en el neonato, se han acabado, se han seguido casi más de 800 de esos embarazos han acabado y no se está demostrando que haya más riesgo en ese sentido. Y la mayoría de estos estudios, es verdad que lo que se ha publicado, sobre todo con vacunas de RNA, que sean la Pfizer o la Moderna, porque la mayoría de estos estudios o los que han recogido mejor los datos son los americanos, y hay más información respecto a estas vacunas. Y son las que se recomendarían globalmente, en general, son las vacunas que se recomendarían en el embarazo. Así que con AstraZeneca se ha utilizado mucho en Inglaterra, y no lo han publicado, pero parece que también serían vacunas seguras, y todo esto que se había relacionado con estas vacunas, con fenómenos trombóticos y todo esto, parece que no afectaría, o sea, las embarazadas no tendrían un riesgo especial de esta complicación. Es decir, que aunque no serían las vacunas de primera línea recomendadas, sí que si alguien se vacunó con AstraZeneca, tampoco pasaría nada en principio. Sabemos que están en marcha estudios específicos, ensayos clínicos con mujeres embarazadas, pero aún no están los resultados disponibles. Lo que está disponible son esos elementos, esos datos sobre seguridad de vacunas, en mujeres y personas embarazadas que han recibido la vacuna durante la prestación, por un motivo o por otro.